¿Puntos? Sí, claro. Quedan 6 puntos y estamos a 2. Y después, en un partido se puede revertir todo. Gracias, Diego. ¿Y eso que no pudieron resolver el partido, el planteo de estudiantes? Creo que, sobre todo, nos faltó el gol, como le dije recién, que abra el partido. El gol que abra el partido. Y es un poco de eficacia, un poco de mala suerte, un poco de todo. Yo creo que, en general, el equipo buscó, buscó. Creo que en el segundo tiempo hizo un buen segundo tiempo. Se planteó la cancha para adelante y mereció ganar. Tuvieron situaciones clarísimas, la de Vizca Rondo, creo que otra de Goltz. Si no entraban esas, ¿cómo? Y bueno, es así. Yo creo que estos partidos, tenés que tratar de ser lo más eficaz posible. La diferencia va a ser la eficacia, ¿no? También los últimos que quedan, también va a pasar lo mismo. En otro momento hubieras dicho, che, qué buena campaña de Lanús, que es buena campaña, pero todos quieren el campeonato, ¿no? Bueno, quedan dos partidos, son 6 puntos. Vamos a sumar 37 puntos, quizás en el segundo. Bien, gracias.